El EU5 Hoy va a comenzar a correr la nueva tarifa de taxis que ajustada por la cláusula gatillo al precio del euro 10, ¿no? ¿Qué pasó? No comienza hoy, ¿no? No, 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 no. Tiene que salir el decreto y esto todavía no ha salido así que calculamos que recién la semana que viene se va a estar aplicando en los móviles, ¿sí? Si se marca usted y se marca la ordenanza, sí. Tanto el 1 de julio como el 1 de enero se revisa el cuadro tarifario en base a lo que es el valor del euro 10 y, bueno, esto es de aplicación automática pero, bueno, recién calculamos que por ahí la semana que viene se van a estar tarifando los móviles. ¿Por qué todo se ajusta al precio del euro diesel si todos tienen gas? No, no, mire, Rubén, eso es una discusión que hemos... O sea, yo no me he cansado de explicarla. O sea, se buscó siempre un valor promedio para equilibrar lo que es la tarifa de taxis. Las discusiones surgían siempre en el Consejo del Nivelante con las metodologías de costo que nunca nos podíamos de acuerdo y siempre la tarifa era política. Entonces se buscó un valor referente como podría haber sido cualquier otro referente del servicio pero, bueno, el euro diesel es lo que más referencia hay. No solo ganómen, en todo el país. Y el gas ayuda a que la tarifa esté así. Si hoy el auto o los taxis no tuvieran GNC, le puedo asegurar que la tarifa sería mucho mayor porque con estos valores que se manejan y más al ritmo inflacionario que tiene este país no se podría sostener.